Hola, muy buenos días a todos chicos, ¿qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo sustituir en un Hyundai i30 del año 2010, código de motor D4FB. Vamos a hacer la revisión y le vamos a cambiar. Filtro de aceite, filtro de aire, filtro de polo y el aceite de motor. Así que vamos a ir empezando y para que lo podáis hacer vosotros en casa y lo podáis hacer fácilmente. Bueno, pues nosotros vamos a empezar quitando el filtro de aceite y el aceite del motor. Lo que vamos a hacer es quitar un poquito la varilla para que respire el motor. Aquí va el filtro del aceite, aquí al lado de la varilla. Y le dejamos un poquito abierto el filtro de aceite para que también pueda respirar el motor y sacamos el aceite. A ser posible siempre que podáis, el aceite, sacarlo en caliente para que salga la máxima cantidad posible. Bueno, pues en el siguiente paso vamos a quitar, como hemos dicho antes, el filtro del aceite. Que lleva una boca de 27. Dejamos el tapón también del aceite un poquito suelto para que también pueda respirar el motor. Para cuando quitemos ahora el tapón del cartel. Ahí ya lo tengo suelto y lo que voy a hacer ahora... Ya le he quitado... En este modelo no hace falta que le quitáis el cubre cárter. Yo de todos modos se lo he quitado porque voy a revisar más cosas a ver si tiene alguna cosilla. Ya que le vamos a hacer un mantenimiento. Y llevo aquí el tornillito del tapón del cárter. Que ya es quitarlo. Lo dejamos un ratito hasta que escurra completamente. Y luego ya reciclamos el aceite. Bueno, como veis yo ya le tengo escurriendo el aceite de motor. Y lo que vamos a seguir es... Mientras que se deja... Lo voy dejando escurriendo. Lo voy dejando que escurra. Vamos a quitar el filtro del aire. Tenemos un acilito. Lleva aquí un par de pestañas. Otra por aquí. Tres pestañas. Y cuatro pestañas. Una, dos, tres y cuatro en cada esquina. Simplemente... Es cogerle. Le quitáis. Y ponemos el nuevo. Como veis, ya han pasado los 30.000 kilómetros que se cambia este filtro de aceite. Y ahí hay bastante diferencia. Cerramos las cuatro pestañas. Y lo siguiente que vamos a cambiar es el filtro del polen. Bueno, en el siguiente paso vamos a desmontar el filtro del polen. Que va en la guantera. Tenemos que sacar la guantera. Quitamos el amortiguadorcito que lleva aquí. Como veis, ya lo tengo yo suelto. Este circulito entra aquí dentro. Tiráis de ello pa' un lado y lo sacáis. Y luego aquí lleva dos grapitas. Esa negra y esa de ahí negra que tenemos que sacar. Tenemos que levantar un poquito la guantera. Tirar hacia atrás. Y hacia el interior de la guantera. Y ya sale. Muy facilito. Una vez ya que se nos baja la guantera hacia abajo. Aquí tenemos la tapa del filtro del polen. Tenemos aquí una pestañita. Pulsamos de ella. Aquí la tenéis. Pulsamos de ella y nos sale la tapa. Y aquí va el filtro del polen. Al igual que el filtro del aire. Lo cambiamos cada 30.000 kilómetros o dos años. Y ya está. El mismo proceso al revés para montar el filtro del polen. Bueno, pues una vez que ya hemos sustituido. El filtro del aire. El filtro del polen. Hemos dejado vaciando y escurriendo. El aceite. Que lo seguimos teniendo escurriendo. Lo que vamos a hacer ya es cambiar el filtro. Del aceite. Con su juntita. Del filtro del aceite. Y la junta de. Esta juntita chiquitita también es del tapón. O sea, esta. La metálica es del tapón del cárter. Y esta también es del filtro del aceite. Del cartucho. Bueno, pues sacamos el filtro del aceite. Y como veis, aquí lleva una juntita negra. Aquí lleva la otra chiquitita. Y el propio filtro de aceite. Lo cambiamos. Le ponemos el nuevo. Y a funcionar. Bueno, pues por último, para finalizar ya la revisión. Ya después de que hemos cambiado el filtro de aire, el filtro de polen, el filtro del aceite. Le vamos ya a poner su aceite. Que este motor lleva un 5W30. ¿Vale? Nosotros le vamos a poner Castro. Y si no recuerdo mal, además es el que marca el fabricante. Es la misma marca, el mismo grado de densidad. Y bueno, un buen aceite Castro. Así que nada, procedemos a llenar el aceite. Que en este caso, ahora os lo comento, lo voy a mirar. Y os digo la cantidad de aceite que lleva este coche. Bueno, pues este coche lleva justo 5 litros de 5W30. Así que nada, hasta aquí ya le llenamos. Le dejamos bien a nivel. Y ya habríamos terminado de hacer el mantenimiento de este vehículo. Con estos filtros que son los que nos toca a nosotros. Así que nada chicos, espero que os haya gustado. Que os haya podido echar una mano. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Venga, un saludo. Hasta luego. Gracias.